Lincoln Palomeque revela que ha logrado muy buena química con Blanca Soto para protagonizar su romance en la serie Señora Cero. Nos entendemos súper bien, ella la verdad es una actriz muy comprometida, siempre tiene claro su personaje, para dónde va, de dónde viene, es muy seria en el set, seria digo a nivel profesional, como que sabe muy bien lo que tiene que hacer. El actor colombiano confiesa que le gustaría encarnar las escenas de acción de su personaje, sin embargo, no siempre lo dejan hacerlo. No te arriesgan si no es necesario, hay momentos donde yo digo, no sé, el salto de un muro como de dos metros, caigo en rollo y vuelvo y me levanto, entonces miro a la persona encargada, a la experta, le pregunto, yo creo que soy capaz de hacerlo, le digo, entonces pues nada, mira, ten cuidado caer, pues no pongas solamente el hombro, sino cae de este lado, ta ta ta, lo intento y me arriesgo y lo hago, y me encanta hacerlo. Lincoln asegura que disfruta mucho estar en tierra azteca, aunque le ha costado trabajo acostumbrarse a lo picoso de la comida mexicana. Estoy feliz con el tema de cultura que tiene México, con el tema gastronómico que tiene México, es impresionante la cantidad de restaurantes que hay, me cuesta mucho trabajo el tema del picante, ahí voy, poco a poco, intentándolo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.